I think I'm perfect Perfect, perfect, perfect Just perfect Perfect, perfect, perfect I'm perfect, perfect Hola amigos y me de youtube Estoy ya en mi Cuadragésimo octavo Capit Muy partido Bueno, como os dije En el video anterior, le he puesto A ver, he terminado dos Algo que no sabéis A ver si adivináis, tres Dos, uno Bueno Ya habéis visto uno Porque es muy fácil, igual que Siempre Mediamos dos extra Adnival A ver Si se pone rapidito Bueno, os voy a seguir Enseñando De la casa A ver si ya vemos Por completo Medi a salud Medi-dribe Medi-accelerado Eta grecia Hira un Err el procesador central, mira, esta es chul, que se mueve, mira, erupción solar, ah, ya, bueno, es que el lápido se pone, no, en el primero tardo mucho, pero ahora se pone más lápido, bueno, ya os he enseñado lo último de acá, creo, si, pero no sé si el último, si os he enseñado todo, bueno, ya la veréis cuando la desbloque, con el desbloqueado o con la llave, si me compro, eh, ya no es marcar, una cel, otra vez, eh, ahora he terminado los, eh, en el, en el equipo con play, eh, explotado uno, je, le toco, pasión, le toco, pasión, No, 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 no. No, ¿qué más? 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 No. No, ¿qué más? 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 No me tengo ni uno. No, no, no No, no, no Bueno En el video En el primer video Del día nevado No No dije que No se si os había dicho eso De Que no podía grabar Y por eso no se si os dije Que no Que como no Que no se si Os lo he dicho antes En otro video que Cuando no pueda grabar Pues lo hago sin Grabarlo y ya Para conseguir el punto Que tengo muy poco día Bueno En el próximo video No se Si No se Si ponerme otro Predeterminado 3 O quedarme O ponerme al uno Pero otro Nuevo Y me voy a poner 50 Predeterminado Y cada vez que eso Por cambio A un coche Y A lo mejor Lo adivináis O no Cuál Bueno Y volveré a Dian A Uy a Dian A balón de plas Bueno Pues si os ha gustado El video Dadle a me gusta Y comentar Si queréis Y si queréis Ver más videos De mi canal Suscribir Adiós Adiós